le hablo con el corazón a todos mis hermanos pastores ministros administradores no es hora de conformarse con el mundo es hora de levantarse en el cargo que tenemos en el lugar donde estamos y en nuestra esfera y levantar la voz y apuntar hacia los pecados que se han introducido y que si se desploman los cielos que nos caigan encima Dios verá que va a hacer con nosotros le hago un llamado a todos los hermanos que están aquí congregados y los que nos ven no se callen ustedes tienen una misión importante giman eso sí no se vayan de la iglesia no hay otra es esta no hay más pero manténganse firmen en sus convicciones levanten su voz aponten con el dedo del pecado eso sí sin fanatismo sin extremismo y con una vida santa que dé ejemplo les hago un llamado mis hermanos paremos esta tremenda ola de abominaciones que quieren gobernarnos ya llegó el momento el momento es ahora yo sé que ustedes están viendo la separación yo sé que más de uno de ustedes ha sido tildado de todo porque el momento se está cumpliendo y es ahora no espere más esto es cuestión de de yo no sé yo no podría hablar porque yo no estoy autorizado el cielo no me ha autorizado pero las señales dicen que esto está a punto de estallar a punto un pastor me llamó y con esto termino hermanos un pastor me llamó no voy a decir de dónde de europa y me dijo hermano oliver aquí en una iglesia en el sótano hicieron una discoteca ya va pastor disculpe una iglesia pero que católica no 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 yo le estoy hablando el pastor hicieron una discoteca aquí con bebidas y música para que los jóvenes no se nos vayan a beber y a bailar al mundo sino mejor en la iglesia terrible yo levanté mi voz reclamé no puede ser Dios tiene hombres fieles en su pueblo que portan el estandarte de Cristo y por eso mis hermanos seamos fieles no se ha perdido nada Cristo está en el timón y el barco va al puerto seguro y se va a llegar no se baje pero reme duro y gima por lo que está pasando vamos a rodearnos para orar oh padre que estás en el cielo gracias te doy por la gracia que jesucristo ha derramado sobre nosotros hoy por el espíritu santo por la voz de tus profetas porque tus profetas anuncian el porvenir para alertar a tu pueblo no he hablado yo cualquiera que juzgue y diga el hermano Oliver ha dicho se está equivocando quien habló fue tu espíritu santo en la voz de tus profetas yo solamente soy un instrumento en tu mano no soy profeta no soy nada pero estoy gimiendo me duele ver a mi iglesia me duele ver la apostasía que hay en mi iglesia no es generalizada pero hay una apostasía tremenda me duele ver señor como los fundamentos están siendo tirados al piso como el espiritismo está entrando a través de la música en nuestras iglesias me duele ver como la verdad presente no se predica más me duele ver que de ser un pueblo diferente pasamos a ser un pueblo común como todos con un mensaje común no puede ser señor no puede ser me duele ver que viene una tormenta terrible que nosotros conocemos todas las profecías y andamos como perros mudos sin hablar no puede ser por favor Dios mío ayúdanos más sabiendo que el sello será recibido en la frente de aquellos que giman por lo que estamos viendo hoy día señor esta profecía estaba preparada para hoy para que hoy la viéramos porque hoy es el día no hay otra iglesia esta es no tenemos para donde ir Cristo es la cabeza y nosotros reclamamos el poder de Cristo como su cuerpo señor danos el poder que no tenemos para santificar primeramente nuestras vidas nuestros hogares nuestros hijos nuestras familias ser un ejemplo puro y santo impecable y luego señor llamar a nuestros hermanos decirles no te dejes engañar eso no es así esa música no es ese mensaje está incompleto Cristo está viniendo cambia tu manera de vestir cambia tu manera de comer pide y clama al señor llámalo por ayuda deja de mirar lo que estás viendo la pornografía por favor padre quiero rogarte por nuestros líderes porque una responsabilidad grande descansa sobre ellos señor por favor derrama tu espíritu sobre ellos que puedan abrir sus ojos señor con el colirio que el testigo fiel tiene en su mano y que pueda señor venir un reavimento profundo una reforma profunda en la iglesia lo necesitamos te ruego por los que están aquí presentes y los que nos están viendo porque tenemos una tremenda responsabilidad no nos dejes solos señor cuando una puerta se cierra tu abres mil por favor no nos dejes solos padre te pido perdón si tu crees que yo he dicho algo malo o he ofendido a alguien yo soy un miserable pecador lo reconozco he hablado con todo mi corazón y eso puede traerme problemas pero contigo soy la mayoría por favor santificame en tu palabra y santifica a mis hermanos darles la fuerza que cuando los los tilden como los tilden tu espíritu santo sea su consuelo y su fortaleza el sello comenzó a 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 lo que significa que la marca de la bestia está muy cerca señor ayúdanos hoy a prepararnos para que cuando ese día llegue como daniel no nos dé miedo como hop glorifiquemos tu nombre venga lo que venga y como noé nos preparemos para ir al cielo señor en el arca que representa a cristo todo esto lo pedimos dándote gracias porque aunque somos pecadores abogado tenemos para para contigo y lo hacemos en el nombre de nuestro abogado jesucristo nuestro señor amén 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 Gracias.